Por el asunto que todos ustedes conocen, a partir de la información que salió en medios de comunicación referente a una alteración de algunas facturas en el TIC, se instruyó asuntos de intercambios de intercambios, se analizó todo el expediente y se detectó que hay graves indicios de que se haya cometido un guerra al matrimonio municipal y eso pues es causando algunos delitos por lo cual el expediente se está rodando, ahora sí que el Ministerio Público está haciendo una denuncia cubierta para que se sigan las investigaciones, ya que se está de la competencia del municipio a través del quebrantro al matrimonio municipal y los esclavos.